¡Adiós! ¡Adiós! Arriba la chela, arriba la chela, que suene, que suene, que suene ¡Adiós! 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 ¡El guapo que radica en San Antonio de Texas y toda la familia de Condrenas! ¡Adiós! Ahí van a la mano del mal, me dicen los que la vieron A mi ya de fuerza me han sido y ya mis burros se murieron ¡Van a la mano del mal, me dicen los que la vieron! ¡A mi ya de fuerza me han sido y ya mis burros se murieron! Si dicen chata te lo decía, si no fuera por la lomba aquí no se amanecía ¡Van a la mano del mal, se me hace que sí, se me hace que no, que no! Se me hace que tu marido no te quiere como yo Los Avilarán Barrios Aguas de Dios, barrios de las patrocinas Corrión, la loma, la copita, las cadrinas Corrión, la copita, las cadrinas Si no fuera por la loma, que no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Allá para el amigo, que es lo más interesado de México a final A trabajar en el Guanajuato, el grupo Volcán de Guanajuato Los Ángeles Los Ángeles A los de León, Guanajuato, les saludamos A los chicos bailando en esa noche A los de León, Guanajuato, les saludamos A los de León, Guanajuato, les saludamos Para el Márejito, para el Márejito Coraza de California Por los de León de lakes es en cuando gar œ Bailes sin jaripeos Guanajuato Y lo sanó, y a lo lacé, túmbalo, y a lo tumbé, échalo un bretal, se le eché, bota el hombre, que le monté, capota el hombre, brinca las trangas, la brinque, échala afuera, se le eché, yo va cabrezo, eso no sé, ahí si no sabes enseñar Ea, 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 muchachos, se llama el toro, no se lo dejen llegar, porque sé que eres muy bravo, o no se vaya a revolcar, ahí les mandaré el capote pa' que no puedan torear Vámonos a la la seca, súmase, súmase, lo sanó La raza de Tijuana, ¿dónde están los de Tijuana, Tijuana, Tijuana? ¿Dónde están los que vienen de Tijuana en esa noche? ¡Tómase! ¡Ahora, ahora, ahora! Música Porque la colorama y el torito era morón Porque la colorama y el torito era morón Y esto cual es O sea considerar que su padre sea un toro O sea considerar que su padre sea un toro O sea considerar que su padre sea un toro Es la pastora que hay ayer, la pastora que lleva Mi pensamiento va y viene Y me choca como el donceña Que vivo en un jacatito por fuera de la muralla Música Los Ávila Los Ávila Ahí están los que querían los saxofones mágicos en esta noche Para todos ustedes Completamente en vivo Como se los vio a través de Facebook De cualquier plataforma digital En esta noche estamos enviándolos completamente en vivo A mis amigos que vienen de la Unión Americana A los que radican en gran parte de la Unión Americana Y el mayor de los tiempos allá en la Unión Americana Desde aquí le mandamos un saludazo bien especial Amigos allá en Forbord, Texas Amigos allá en Huaycotecas A mi comparito que dice que le mandamos un saludazo A la raza que se quedó allá en Merito Lisboa, Florida ¿Verdad que sí? Aquí le saludamos desde aquí Desde el medio sitio Sila, Guanajuato, raza Allá para que Le pase el regadito a su familia A los familiares que están en la Unión Americana Próximo, próximo viernes 22 Allá nos vemos en lo que viene siendo La Plaza México de Forbord, Texas Y el día 23 estamos por allá En lo que viene siendo Sur Carolina El próximo 24 Estamos en la R3 de Austin, Texas Allá para que la gente que está radicando en la Unión Americana Se dé también la oportunidad de escuchar nuestra música Porque es la que traspasa fronteras Y esto, esto es lo que apenas Y lo que anda pegando a gusto Cuando menudo se lo enviamos, dice ¡Loro! ¡Loro Chaco! ¡Loro! El viejito me decía Que ya ven a bailar No te quedes ahí sentada Como no se hace apagar El viejito me aborrechó Mi trabajo me mozó Y me toque la tambora Y me sigue el saxofón Y me sigue el saxofón Dice De la salad Es tuPIERA No te quedes ahí sentada No te quedes aquí sentada No te quedes ahí sentada No te quedes ahí sentada Que te aben a bailar, que te quedes sentada, vámonos a zapata Que te quito mi aborra yo, y te mando a la función Y me toquen la camora, y me siguen su topón Que te quito mi aborra yo, y te mando a bailar, que te quedes sentada, vámonos a zapata Que te quito mi aborra yo, y te mando a la emoción Y me toquen la camora, y me siguen su topón Y me siguen ¡Vilicien! ¡Vilicien! Mi hijito le decía que ya ven a bailar No te quedes sentada, no nos vas a bajar Mi hijito, mi borracho, y ya va con tosión Y me toque la tambora y me sigue el sato No te quedes sentada, no te quedes sentada, no te quedes sentada 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Salvanzo, mano al cuanta Florazana, puesLE patt Arduino Son in precedentes los partidos Saluditos Granウ Formula, padreua Outro Otro gu função en ornicanal El tiro de dos Salvidos Son in precedentes los partidos Filat panda, seguro Sham死 Salvanzo, mal Buanda Solinggi Salvanzo, Malbuanda Vamos a ver un corto primero, un corto segundo. El vuelo borracho merecido. José Río Verde. Y arriba Mesquitín de Carmona. Solo esperamos. ¡Tres, pero! Vamos a continuar con más en esta noche. Estamos de pieza en el Carrizal, Mesquitín de Carmona, bien contentos. Esto es noche, la música del Grupo Legítimo dice... Y arriba Mesquitín. Saludos para Joséirí, saludos. A la Margarita, Margarita, saludo. Colos Básquez, papá primero. Saludo. Margarita, Matas, saludo. Saludos, primo todos los adictos el grupo legítimo ahora veo que tiene hermosa conocimos a Paquete es el San Fecho a los arginales a los compañeros saludo el grupo de la familia Navarro la receta más segundo un saludo para mi hijo Maximiliano mi primito bienvenidos a ver fresa un saludo y le seguimos velando a mi rocha los cebollitos a mi hermoso bravo a su tierra blanca a su hermoso bravo y a su hermoso bravo y le seguimos velando a su hermoso bravo ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí viene capital, cañándose de borrachión Y cuando a los banderos se echen a esa interrogación Panejito, panejito, ¿estás a California? Cuando a los banderos se echen a esa interrogación Bailes y jaripeos, Guanajuato Y lo salud, y a los lancés, túmbalo, y a los tumble Echa el nombre tal, excelente, bota el hombre, que le monté Capotano hombre, brinca las trangas, la menquén Echala afuera, excelente, yo va cabrezo, eso lo sé Ay, si no sabes enseñar Ea, 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 muchachos, allá va el tono José no deje llegar, porque sé que eres muy bravo O no se vaya a remolcar, hoy les mandaré el capote Pa' que no puedan torear Vámonos a Dalas Cegas, tu madre ¡Súbase! ¡Súbase! La frase de Tijuana, ¿dónde están los de Tijuana? ¡Tijuana, Tijuana! ¡Ahora, a los que vienen de Tijuana en esta noche! ¡Tómase! ¡Ahora, ahora, a la Tijuana! ¡Ahora! ¡Súbase! Porque la colorada y el torito se enamoró No se va a considerar que su padre se era un tono No se va a considerar que su padre se era un tono ¡Vamos a ver! ¡Vamos a decir nada! Y lo asalo, ya lo lo sé Tómalo, ya lo tombe Echa lo un verdad Se le eché Mota el hombre Le ponte Capota el hombre Lo capotien Brinca las francas La vinte Y a la afuera Se le eché No te abrenzo Eso no sé Ahí si no sabes enseñaré Ea, 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 ea Toma, toma Toma Torito, toma Torito de la barranca Si quieres comerse a vivirte Rodito brinca las francas Papá Toro, que ya viene Papá Toro, que ya va Mi pensamiento va y viene Y que yo como el donceña Te vivo en un jacatito Por fuera de la muralla Los hábitos de San Luis Cuentos y señores La música que traslas a fronteras Calamino, madre Súmase Súmase, bonito de ser Los hábitos Los hábitos Los hábitos Los hábitos Ahí están los que querían Los saxofones mágicos En esta noche Para todos ustedes Completamente en vivo Como se los vio A través de Facebook De cualquier plataforma Digital en esta noche Estamos enviándolos Completamente en vivo A mis amigos Que vienen de la Unión Americana Los que radican en gran parte De la Unión Americana Y el mayor de los tiempos Allá en la Unión Americana Desde aquí Les mandamos un saludazo Bien especial Amigos allá en Forbortegas Amigos allá en Guaycotecas A mi comparito Que dice que le mandamos Un saludazo A la raza Que se quedó allá En Merito Lisboa, Florida ¿Verdad que sí? Aquí les saludamos Desde aquí Desde el medio sitio Sila, Guanajuato, Raza Allá para que Le pase el regadito A su familia A los familiares Que están en la Unión Americana Próximo Próximo viernes 22 Allá nos vemos En lo que viene siendo La Plaza México De Forbortegas Y el día 23 Estamos por allá En lo que viene siendo Sur Carolina El próximo 24 Estamos En la R3 De Austin, Texas Allá para que la gente Que está radicando En la Unión Americana Se dé también la oportunidad De escuchar nuestra música Porque es la que Traspasa fronteras Y esto Esto es lo que apenas Y lo que anda pegando A gusto Cuando se le enviamos Dice ¡Soloro! 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 El viejito le decía Que ya ven a bailar No te quedes ahí sentada Como no se hace apagar El viejito me aborrechó Mi trabajo me mozó Y me toque la campora Y me sigue el sexto ¡Soloro! Música Mi miquito le decía que saben a bailar No te quedes sentada, vámonos a zapachar Mi miquito me aborreció, me llamando a la función Y me toquen la campora y me siguen sin cojo Música 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 Mi miquito le decía que saben a bailar No te quedes sentada, vámonos a zapachar Mi miquito me aborreció, me llamaba a la función Y me toquen la campora y me siguen sin cojo Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La rosa de Carrera Torres Ya con el grande privado A ver privaleros Corranderos Corrón, saludos 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 Vamos a los arrozas de pardo Los roces de saucillo Bien rey, saludo Los rojas, saludito Vamos a los arrozas de carraja, saludos Allá por los arrozas de pardo Los rojas de saucillo Bien rey, saludo Un saludo para la que sea la rosa de Villalomas Un placer a todos los demás para nuestra festejada Nuestra señorita quinceñera, la señorita Emily Lissén, baila, le dice Le levanto a los pintos, compadre Le levanto a los pintos, compadre Le levanto a los pintos Escúchame con los pintos, compadre Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro, que sea muy encurecido, que sea muy encurecido, pero pinto con la rascada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Hasta un lado el toro te va a jornar, hasta un lado el toro te va a jornar. Todos niños y muchachos vengan a bailar el toro, que sea muy encurecido, que sea muy encurecido, pero pinto con la rascada, tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar. Hasta un lado el toro te va a jornar, hasta un lado el toro te va a jornar. Música ¡Y hoy vamos! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Os mal con la fe! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué! a la recita del champizal mi grito, bienvenido ahí se sentía salió a Polina Hermasa la belleza me da la mamá tiene ahí va Somba de Guanta le vas a empezar bienvenido la mamá tiene salió a Polina Hermasa le vas a empezar con la recita del mar la recita del mar la charla de Guanta el mar por la recita del mar La raza del cuarto primero, cuarto segundo El grupo borracho merecido El cerro verde Y arriba Mesquitín de Carmona Vamos a continuar con más en esta noche Estamos de pieza en el Carrizal, Mesquitín de Carmona Bien contentos Y esta noche la música de Grupo Legítimo dice Y arriba Mesquitín Saludos para José y Saludos A la ciudad de la ciudad Saludos para José y Saludos Saludos para José y Saludos